Me tapé, tenía unos ojos aquí, me los tapé con unas alas. Los nombres de Belinda y Cristian Nodal se hicieron tendencia el pasado 13 de febrero del 2022, cuando el cantante de Regional Mexicano fue el primero en anunciar que su relación y compromiso con Belinda habían llegado a su fin. A pesar de que los dos ya estaban comprometidos a casarse en un futuro, Belinda y Nodal no llegaron al altar. Los intérpretes decidieron terminar su mediática relación, a pesar de que Cristian ya le había entregado un costosísimo anillo, valorado en millones y millones de dólares. Hace unos días Cristian Nodal compartió una captura de pantalla, de una conversación que al parecer tuvo con Belinda cuando ellos aún eran pareja. Aquí podemos ver en un mensaje que Belinda le pide dinero a Cristian Nodal para arreglarse sus dientes, por si fuera poco también le pide dinero para sus papás. Ahora por fin, después de ya varios meses, el intérprete de Dios Amor decidió borrarse el último tatuaje, que él se realizó en honor a su expareja Belinda. Ahora sí, todo rastro de Belinda ha quedado fuera del cuerpo de Cristian Nodal. Recordemos que en los últimos días Belinda se ha mantenido muy al margen, ya que se encuentra en España, no solamente promoviendo la primera temporada de la serie Bienvenidos a Edén en Netflix, sino también grabando ya su segunda temporada. Este fin de semana, Cristian Nodal mostró unas fotografías en redes sociales, mostrando una sesión de tatuajes que él tuvo en San José de Costa Rica. Él aprovechó para plasmar unos nuevos diseños en su piel y eliminar el último rastro de Belinda, que el compositor llevaba consigo. Recordemos que el cantante de Regional Mexicano tenía plasmado en su frente, casi desde el inicio de su relación con Beli, la palabra utopía. Este estaba acompañado de un corazón, un diseño alusivo a uno de los discos más populares de Belinda. Dicho álbum fue lanzado en el 2006, por supuesto que se hizo muy popular por grandes éxitos, como ni Freud ni tu mamá. Cristian Nodal al quererle mostrar tanto amor a Belinda, se tatuó esa palabra en la frente, un lugar que literalmente todo el mundo veía. Ahora dicho tatuaje en honor a Belinda, fue reemplazado por una flor, que Cristian Nodal se hizo, en el Samsara Tattoo Studio. El mismo cantante nos compartió algunas fotografías de su visita a este lugar, y en las redes sociales ya están circulando esas imágenes donde podemos ver el antes y el después. La primera vez que Cristian Nodal se hizo un tatuaje alusivo a Belinda, fue poco después de que la también cantante anunciara públicamente su relación. Esto sucedió en agosto del 2020. Según lo que han mencionado algunos fanáticos, el primer tatuaje que se hizo Cristian Nodal, fue el que tenía en su oreja que decía Beli. En ese momento a la también actriz la señalaron, de querer marcar a todos sus novios. El diseño fue eliminado, o más bien tapado por los símbolos del pócar. Pero sin duda alguna, el diseño más polémico fue, el que Cristian Nodal se hizo en todo el pecho. Él tenía los bellos ojos de Belinda, acompañándolo a todas partes. Ahora esa imagen también fue sustituida. Poco a poco los fanáticos han ido notando como Cristian ya superó a Beli. ¿De qué manera? Pues tapándose esos tatuajes. Sin embargo, ya le están rogando a Cristian Nodal que no se vuelva a hacer ningún tatuaje, porque prácticamente ya dicen que parece baño público con tanto rayadero. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Chau. 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 Chau.